Por cierto, representantes de distintas expresiones de fe oraron por la paz en México. Exigieron la aparición con vida de los 42 normalistas de Ayotzinapa y justicia para las familias de quienes fueron asesinados por policías municipales durante la represión del 26 y 27 de septiembre en el municipio de Iguala. Eduardo Martínez con los detalles. En el emblemático ángel de la independencia de la capital mexicana, organizaciones religiosas y colectivos sociales elevaron una oración por la paz en el país. En la víspera de Navidad se solidarizaron con las familias de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa y con las de miles de desaparecidos en todo el territorio mexicano. Que el dolor no me sea indiferente, que la rece que muerde no me encuentre. Se siente feo porque como madre que soy, quisiera que los hijos que están con la esperanza de esperarlos vivos, que les lleguen. Con mi familia ellos los apoyan y están con ellos también apoyándolos en lo que pueden y uniéndose como dicen, ya sea yendo al arbolito que está en el hemiciclo o llevando una vela o en las actividades que van surgiendo. La jornada de oración ecuménica por Ayotzinapa sirvió también para hacer patente su indignación por la situación que hoy por hoy enfrenta México. Estamos indignados por la cobardía desde nuestro presidente, gobernadores, senadores, diputados que no ponen la cara para todo el mal que le están haciendo a nuestro país y trabajan para ellos y no para el bien común de México. Por Acteal, por la guardería ABC, por eso estamos indignados. Por todo estamos indignados porque nos tratan como si no fuéramos y no valiéramos nada. En las redes sociales y desde distintos puntos del planeta, el respaldo a esta causa también se hizo presente. ¡El humo, el 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 humo. Se mantienen las acciones para exigir justicia y también el esclarecimiento de los hechos. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México.